su verdadero nombre fue julio méndez alemán y nacería en morelia michoacán un 29 de noviembre de 1933 su padre era jose méndez velásquez un banquero y su madre util y alemán barrón sería el octavo de 11 hermanos cuando tenía dos meses de edad sus padres se mudaron con toda la familia a la capital a ciudad de méxico estudiaría para ser ingeniero pero abandonó su carrera para dedicarse de lleno a la actuación tendría nueve hermanos más no comenzaría como actor sino como estudiante de ingeniería textil agronómica sin embargo abandonaría la carrera por su pasión es así como a los 21 años debutó en el teatro más tarde en el 57 incursionó en la pantalla grande con la película el sarco gracias a su participación en el cine alemán formó parte de la primera telenovela llamada senda prohibida en el 58 a partir de dicho momento el primer actor no se detuvo realizó aproximadamente 150 películas cuatro filmes por año desde 1957 en cuanto a las telenovelas indudablemente formó parte en 30 exitosos melodramas donde personificó toda clase de personajes ya que era un talentoso para la versatilidad desde el malo de la telenovela hasta un hombre importante y buena gente esos eran los papeles casi alemán su última actuación en la pantalla chica fue en soy tu dueña donde compartió créditos con lucero y fernando colunga el actor también era parte de la exitosa puesta en escena de perfume de gardenias la cual fue la última obra donde el actor participó por si fuera poco alemán también incursionó en la música tendría seis hijos y se casaría con esperanza de la paz gotes martínez había sido diagnosticado con una temible y penosa enfermedad un cáncer y aunque era tratado y a pesar de ello continuaba trabajando finalmente julio alemán partiría un 11 de abril del año 2012 a los 78 años de edad en la ciudad de méxico así que sin más preámbulos te invito que te sientes a que te relajes y que disfrutes del siguiente vídeo y una vez más gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se les olvide suscribirse compartir y darle like y gracias cuando tenía 26 años de edad en el año 1959 julio conoció esperanza de la paz gotes martínez con quien se casaría dos años después en 1961 a la edad de 28 años tendrían varios hijos pero justo cuando la pareja cumplió 36 años de compartir el mismo techo alemán decidió separarse de su esposa y comenzar una nueva relación con una mujer mucho más joven con ella procreó dos hijos que son gemelos a alan y a daniel méndez todo esto sucedió a mediados de los 90 finales del 95 y principios del 96 el viejo julio el viejo julio rondaba alrededor de los 60 años en ese entonces cuando le picó el bichito del amor una vez más viviría con su pareja joven un tiempo sin embargo al pasar los años como era previsible y la diferencia de edad era previsible y la diferencia de edad era enorme la relación con dicha mujer terminó no funcionó diría él por ello regresaría con su esposa esperanza de sus seis hijos en total tiene nueve nietos y sigue creciendo la familia en 2011 alemán declaró a todos los medios que padecía un cáncer pero que lo había superado alemán se complicaría debido a una infección que recibió en el pulmón y que lo debilitó bastante debutaría como actor en el 52 en la puesta en escena experimental llamada espaldas mojadas en el 57 haría su debut profesional en la puesta en escena en corazón arrebatado y participaría en la primera telenovela hecha en méxico senda prohibida al lado de grandes actores como silvia dervez entre otros a ésta le siguió una larga lista de telenovelas como la cobarde del 62 el ciego del 69 como julian sacrificio de mujer del 72 esa novela la hizo en venezuela pobre clara del 75 como el doctor cristian de la huerta reputado y distinguido y rico 2 a quererse del 77 recordadísimo también por hacer a principios de los 80 la novela sandri paula donde hizo el papel de andrés y como no olvidar infamia del 81 y como no olvidar infamia del 81 aprendiendo a vivir del 84 cautiva del 86 confidente de secundaria del 96 también participó en mi pequeña traviesa la legendaria telenovela en 1997 y como no olvidar su papel del juez en gotita de amor del 98 y repitiendo también como juez en nunca te olvidaré del 99 y como diego pereira en alma rebelde de 1999 para cerrar así la década de los 90 con un puño de oro y en los 2000 también una vez más participaría en telenovelas exitosas como amor real del 2003 mujer de madera del año 2004 la verdad oculta del año 2006 y destilando amor su última aparición en telenovela sería en soy tu dueña del año 2010 y como no recordar su participación en el derecho de nacer aquella famosa película en el 2011 sería diagnosticado con un cáncer pero recibió tratamiento y lo superó finalmente el 11 de abril del año 2012 julio alemán parte a la edad de 78 años en la ciudad de méxico el actor tendría un total de más de 55 años de carrera artística dejando así un legado en la televisión que perduró por muchos años sin duda alguna uno de los mejores primeros actores julio alemán y por ello este homenaje y una vez más gracias por preferirnos y espero que no se te olvide suscribirte compartir y darle like y recuerda que tú eres nuestra estrella mis estrellas y y y y y y